Hola chicos, hoy os quiero decir dos cosas, bueno una es enseñar esta es mi cama, esta de locos y la segunda es que como se decía que si no os habéis enterado ya he subido el video de como hacer el pino puente así que bueno, espero de que lo veáis y ostras, ostras chicos, esperad, esperad, debe de cortar, debe de cortar